El acorazado Bismarck es una de las naves más famosas e imponentes de la segunda guerra mundial. Este titán de los mares fue el acorazado más grande construido por Alemania y uno de los mayores construidos por cualquier otra nación europea. De este barco se ha hablado mucho a través de estos últimos años, detalles de su fabricación, armamento, motores y su trágico desenlace durante la operación Rheiningbunk. Pero poca atención hemos puesto en los hombres que tripulaban al Bismarck y muchas menos atención a las necesidades de estos a bordo. Este video está patrocinado por World of Warships. World of Warships es un juego de guerra naval para PC en donde te pondrás al mando de increíbles e imponentes barcos que surcaron los mares durante las dos guerras mundiales. Dirige ágiles cruceros, poderosos acorazados, enormes portaaviones o letales destructores. Dispones de más de 300 barcos de la época, altamente detallados y realistas, además de poder jugar en la más diversa y variada climatología. Y por si fuera poco, tienes la opción de personalizar los navíos acorde a tu estilo. Si buscas un emocionante juego de guerra con explosiones, adrenalina y estrategia, este es el juego perfecto para ti. Usa torpedos, ametralladoras antiaéreas, cortinas de humo para esconderte y realizar un letal ataque sorpresa contra tu enemigo. Y tenemos una gran novedad. Por su quinto aniversario, World of Warships está dando regalos a todos sus nuevos jugadores para que empiecen con buen pie esta emocionante aventura. Entonces, ¿qué estás esperando? Descarga el juego con el primer enlace que se encuentra en la descripción de este video. Si eres un jugador nuevo en World of Warships, recuerda usar el código que aparece en la pantalla para recibir los siguientes premios. Y si ya juegas World of Warships, no te preocupes, también tenemos premios para ti. Utiliza el enlace en la descripción para obtener todos estos regalos. Así que ya sabes, si buscas un emocionante juego de guerra, World of Warships es el adecuado para ti. Y no olvides descargarlo desde el enlace que figura en la descripción del video. Y reclamar todos tus premios con el código que aparece en pantalla. Pero antes de entrar de lleno en nuestro tema, siempre es bueno tener un poco de contexto histórico y algunos datos de vital importancia acerca de este tema. Durante junio de 1935 se firmó el convenio naval germano-británico. Con esto, ambos países acordaban que la flota alemana no podía sobrepasar el 35% de tonelaje a comparación de la flota británica. Esta proporción se aplicaba a todo tipo de nave, como acorazados, destructores, cruceros, entre otros. En el caso de los submarinos, la flota alemana no podía superar el 45% del tonelaje de la flota de submarinos británica. Con esto, Alemania reconocía en parte la supremacía naval inglesa sobre los mares. A su vez, que se trataba de evitar una carrera armamentista naval similar a la que se vivió en el periodo de la Primera Guerra Mundial. De hecho, el propio almirante Ryder declaraba que este tratado naval surgía de la necesidad de evitar un enfrentamiento con Gran Bretaña. A pesar de esto, los alemanes siguieron con sus planes de expandir su marina de guerra. Sin embargo, en 1939, todo había cambiado. Las anexiones de Austria y parte de Checoslovaquia hicieron creer al líder alemán que los británicos se mantendrían indiferentes a su ya planificada expansión hacia el este. Bajo todo este contexto se dio el plan Z alemán, que buscaba elevar el poder naval de la marina de guerra alemana. Había dos opciones, optar por una gran flota submarina destinada a atacar el comercio inglés, o una gran flota combinada para combatir directamente a la Royal Navy. De hecho, esta segunda opción era muy ambiciosa. Se preveía que entre 1939 y 1946, Alemania debía disponer de seis acorazados, tres cruceros de batalla, cuatro portaaviones, 16 cruceros, 68 destructores, 250 submarinos, así como 300 buques de diversos tipos como lanchas rápidas, cazas submarinos, entre otros. Lógicamente, Alemania no disponía de los recursos suficientes para esto, y tampoco semejante proyecto pasaría desapercibido por las otras naciones. Al final, la opción elegida fue la de los submarinos, aunque también se planeó la construcción de grandes buques para la defensa de las costas. Aquí es donde entra el desarrollo del Bismarck, en reemplazo del viejo acorazado Hannover que databa de la Primera Guerra Mundial. El astillero Blunenfoss se adjudicó el contrato, y ahí se puso en grada su quilla el 1 de julio de 1936. El casco del barco fue botado el 14 de febrero de 1939 y bautizado por Dorothy von Lovenfeld, nieta del canciller Otto von Bismarck. El acorazado entró en servicio en la flota germana el 24 de agosto de 1940, para iniciar sus pruebas que se llevaron a cabo en las aguas del Mar Báltico. El capitán de navío, Ernst Lindemann, tomó el mando de la nave. El Bismarck podía llegar a un peso máximo de más de 50.000 toneladas a plena carga, y su armamento estaba compuesto por ocho formidables cañones de 380 milímetros. El objetivo de estos enormes cañones era lógicamente destruir objetivos navales, aunque también podrían usarse para ataques contra posiciones terrestres. Los cañones se colocaron en cuatro torretas muy blindadas, las cuales recibieron los siguientes nombres, Anton, Bruno, César y Dora. Además de 12 cañones secundarios de 150 milímetros. Para protegerse de ataques aéreos, el Bismarck disponía de 16 cañones antiaéreos de 37 milímetros, y 12 cañones también antiaéreos de 20 milímetros. Al igual que la mayoría de los barcos de su tipo de aquella época, el Bismarck disponía de aviones para el reconocimiento, patrullaje y avistamiento de buques enemigos. Se transportaron cuatro hidroaviones Arador a bordo del Bismarck, aunque de ser necesario, se podía llevar un total de seis. Los pilotos pertenecían a la Luftwaffe, y no a la Armada Alemana, a diferencia de otros países como Estados Unidos y Japón, en donde los pilotos, por ejemplo de los portaaviones, pertenecían a la Armada. La tripulación estaba compuesta por 103 oficiales y 1.962 marineros, dividida en 12 divisiones de entre 180 y 220 hombres cada una. Las primeras seis divisiones estaban encargadas del armamento de la nave. La séptima comprendía especialistas como cocineros, carpinteros, dentistas, etc. En la octava se encontraba el personal encargado de la munición, su organización y traslado. Los operadores de radio, señaladores e intendentes se encontraban en la novena, mientras las tres restantes estaban compuestas por el personal de máquina. Aunque vale aclarar que cuando el Bismarck partió sin saberlo a su última misión en el Atlántico, se adicionó tripulación extra, así como corresponsales de guerra que fueron a cubrir el acontecimiento, elevando el número total de hombres a bordo del acorazado a un aproximado de 2.221 personas. La cuestión es cómo y de qué se alimentaban todos estos tripulantes, pues veamos. El Bismarck disponía de dos comedores, unos equipos de seis a ocho hombres servían en cada comedor. Se vendían cerveza, cigarrillos, chocolate, galletas, artículos de higiene personal, diarios, revistas, entre otras cosas que pudiera ser más ameno el tiempo libre para la tripulación en el avío. Se cree que cerca de 500 cerdos y más de 300 reces fueron llevadas al acorazado para su consumo. Aproximadamente había suficientes provisiones para alimentar durante un día a una ciudad de 150.000 personas. Para evitar la descomposición del alimento, la nave tenía una planta de refrigeración que operaba con CO2 y disponían de un sistema de termostato para controlar la temperatura en las diferentes secciones del barco. De la tripulación de más de 2.200 hombres en el Bismarck, solo 114 sobrevivieron al hundimiento del acorazado. Según estos hombres, el menú en el barco era mucho mejor de lo que podían comer en tierra firme. Se ha podido conseguir el menú de los últimos dos días antes del hundimiento. 25 de mayo de 1941. Desayuno, café, pan y galletas con manteca y mermelada. Almuerzo, sopa, patatas con pudín de carne y vegetales, arenque ahumado y frutas de postre. Merienda, infusiones, chocolate y tarta. Cena, té, manteca, patatas, huevos, salchicha y demás embutidos. El menú del 26 de mayo de 1941. Desayuno, café, pan y galletas con manteca y mermelada. Almuerzo, sopa, patatas con salsas variadas, carne de cerdo, pescado y frutas de postre. Merienda, chocolate con pan con semillas de calabaza. Cena, café, mantequilla, patatas, queso, salchichas y chuletas de cerdo. Observarán que la comida principal siempre tiene sopa y patatas. Los sobrevivientes del buque describían la comida como excelente y abundante. Con eso hemos llegado al final del video de hoy. Si quieres conocer acerca de la alimentación en otros acorazados como el Yamato, el Príncipe de Gales, el Ayowa, entre otros, déjalo en los comentarios. Ya sabes que si el video te gustó, deja un pulgar arriba, suscríbete al canal, activa la campanita y nos vemos en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!